El doctor Benedetti, su relación con Álvaro Uribe fue muy estrecha, ¿por qué se distanciaron? No, yo todavía sigo teniendo una excelente relación con él. Las veces que no me he visto en el Congreso tengo, ¿cómo decirle?, palabras de afecto hacia él. Si usted revisa algo que nadie revisa, es que yo nunca he hablado en contra del presidente Uribe. Sí, no me gusta ni me gustó para nada Oscar Iván Zuluaga, mucho menos Arias. Y yo le repito, yo sigo teniendo una relación con él, no tanto como antes, pues yo antes era mucho más afectuosa y mucho más, más veces nos veíamos entre los dos, pero lo que sucedió, la gente dice, no, es que usted se volteó de un lado para otro. No, yo no me he volteado. Lo que pasó ahí es como cuando le pasa a uno de los hijos de padres separados, yo soy hijo de padres separados, se separa mi papá y mi mamá por pendejada de ellos, en este caso Uribe, salto por vanidades, y entonces yo soy el malo porque mi papá y mi mamá se han separado. Yo soy el malo porque me tengo que ir por una casa o por la otra. Lo mismo pasa aquí con Uribe González, entonces ellos pelearon por sus vanidades de poder, por sus egos, a veces por sus contradicciones políticas, pero yo sigo en el mismo lugar donde me dejaron ellos dos, ellos fueron los que pelearon y terminaron. Muy poca gente se ha puesto en los zapatos de uno, de decir, mira, yo estaba en un excelente grupo, un grupo ganador, amplio, arrollador, y ahora se dividió y entonces yo soy el malo porque no cojo para allá o para acá. Cuando habla de vanidades específicamente, ¿a qué se refiere? Cuando yo hablo de vanidades, de pronto me expreso mal, pero cuando yo hablo de vanidades lo que quiero significar es que el presidente Uribe fue presidente, se va, llega otro que también tiene un ego importante, grande, que es estadista, que es inteligente, porque de santos podemos decir muchas cosas, pero esas también las podemos decir. Y entonces él no iba a permitir que nadie le estuviera diciendo que había que hacer o que no había que hacer en materia de absolutamente nada. de pronto el presidente Uribe ha podido también distanciarse un poco, por lo menos en ese tipo de egos de que uno es presidente cuando sale, sale. O sea, yo creo que usted conoce en algo a santos y yo tampoco es que sea santólogo, pero si hay algo que uno le puede decir a santos es cómo ser presidente. Él es presidente y él es él y él es el presidente y no creo que permita que nadie le diga qué más o menos que hay que hacer. ¿Cómo está cambiando o cómo ha cambiado el Congreso o cómo va a cambiar el Congreso con la presencia de Álvaro Uribe y el Centro Democrático? Pues a ver, a mí me gusta mucho ser colega de una persona que fue expresidente, hay exministros, hay excandidatos a la presidencia. Esa dinámica de él, de la disciplina que tiene sobre su bancada, nos ha obligado a todos a estudiar más, a estar más preparados, a estar más permanentemente en las sesiones y eso ha sido bueno, ha sido importante. Y le repito, y las personas que él tiene, de pronto él debe estar aburrida de algunas, porque de algunas esperábamos más, no me vaya a preguntar nombres, pero de verdad él debe estar un poco aburrido de haber elegido una cantidad de gente dentro de esa bancada, en la cual él de pronto esperaba más y toda la responsabilidad está en él. Pero ese señor es un berraco, por así decirlo, porque imagínese usted que a punta de Twitter quedamos 50, 45 y con todo y eso va y se lanza. Y a mí me gusta que los expresidentes hablen, que hable Pastrana, que hable Samper, que hable Gaviria, me gusta que dirían los partidos. Aquí la gente quiere mandarlos, que cuento los muelos y viejos que no saben dónde poner y la gente los quiere mandar al cuarto de San Alejo de Olvío. A mí me parece bien que los expresidentes conocen del país, saben, pero desafortunadamente, y esto créame, el que se retira de política no es porque se quiere retirar, es porque ningún gamunal se ha retirado de política, es porque le da una palera en las elecciones y lo mandan para la casa. Lo mismo pasa con algunos expresidentes, hay expresidentes que tienen una fuerza política impresionante como Álvaro Uribe, que acaba de elegir 20 senadores. Dígame, ¿qué otro expresidente pudiera lanzarse en este país y sacar 20 senadores? No solamente aquí, en Argentina, en Brasil, ¿quién puede hacer eso? Solamente él, y me parece bien que lo haga y construyó un partido y me parece que esté bien la bancada allá. A mí todo eso me gusta, me emociona, me divierte. ¿Esas diferencias entre Santos y Uribe podrán zanjarse? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que por ese tipo de egos y las cosas que se han dicho, yo creería que no. ¿Cómo empezaron sus relaciones con el gobierno, doctor Benedetti? Usted aspiraba a ser presidente del Senado y finalmente no se dio. ¿Hubo una tensión evidente ahí? ¿Cómo ha transcurrido el tiempo desde ese momento hasta ahora? Pues yo no le puedo negar que yo aspiré al Senado debido a una cantidad de situaciones que se vieron en la campaña. Yo creo que como muy pocas personas había defendido el gobierno, había defendido la obra del gobierno, había estado en algunos comités para, de alguna forma, seguir defendiendo el gobierno para que se viera en los barrios. A mí me encargaron aquí de Bogotá, de Bosa y de Queriz, básicamente, y en ninguna de las dos campañas no fue mal, ni comparativamente, ni en términos porcentuales no fue mal, al contrario, siempre vienen esas dos localidades, en esas dos localidades votan 450 mil personas. Y de alguna forma, pues yo aspiré al Senado, mi pecado era que ya había sido presidente del Senado hacía cuatro años y estábamos entre tres personas, uno tenía ocho, otro tenía ocho y otro tenía cinco. Y terminó ganando por cosas que, del destino, el que menos tenía los votos. Eso fue lo que sucedió, pero yo no en ningún momento quedé triste, ni resentido, ni nada de eso. En lo que sí empecé a molestar fue en un tema que hablamos hace poco, que es el tema del tema regional. O sea, para nadie es un secreto que la reelección se dio fue gracias a la Costa Caribe. Para nadie es un secreto. Por lo tanto, yo hubiera querido que hubiera tenido una mayor preponderancia e injerencia dentro del gabinete y de las mismas esferas del poder. ¿El partido de la U corresponde a lo que usted se imagina que debe corresponder el partido de la U hoy en día? No, el partido de la U es... Aquí no hay ningún partido organizado, empezando porque en nuestra historia política todo el mundo ha conspirado contra los partidos. Navarro y Álvaro Gómez hicieron una constituyente para acabar con los partidos y los acabaron. Usted vio que el Partido Liberal y Conservador terminó sin ningún candidato. Gaitán también conspiró contra los partidos, Galán conspiró contra los partidos, la NAPO, el MRL, todos los grandes movimientos, los grandes líderes de este país han conspirado contra los partidos. Entonces, aquí no hay partidos. Aún así, el Partido de la U es un partido de una reunión de colcha de retazo, no podemos decir que no es así, que hasta ahora estamos tratando de dar unos primeros pasos, somos todavía muy bebés en la historia política y por lo tanto entre nosotros el tema de confianza, de conocernos, pues ha sido bastante diferente a lo que puede pasar, por ejemplo, con el Partido Conservador o hace ocho años con el Partido Liberal. Entonces, por lo tanto, el Partido de la U tiene esos problemas, pero yo creería también que el gobierno le hace falta mucho más liderar el tema de la U, lo digo el gobierno no porque sí, sino porque el presidente de Santos viene del Partido de la U y también al Partido de la U le hace falta mucho más apoyar al presidente. Está pasando esas dos paradojas. ¿Qué tan sólida es la unidad nacional? La unidad nacional es sólida y amplia y grande. Ahora, otra cosa es que a veces esté molesta o que crean que han debido contar con algunas de mis compañeros para otra situación. Yo les repito, es grande, es sólida. Otra cosa es que a veces esté brava, molesta o se sienta un poco aislada. Ese tipo de situaciones políticas es posible que muestre debilidad, pero sigue siendo fuerte. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que tiene el gobierno en el Congreso ahora? Por ejemplo, acabamos de ver en estas últimas horas una reacción muy fuerte en contra de los anuncios de nuevos impuestos en Colombia. ¿Este y qué otros temas ve que están complicados? Bueno, a ver, empecemos por el tema de la reforma... Bueno, no es reforma tributaria, que es el presupuesto que se va a volver reforma tributaria. Pues ahí tiene que... Todo el mundo sabe que faltan 12.5 billones de pesos para el financiamiento del presupuesto. Con el atenuante de que hace poco hicimos una reforma tributaria, dice que para qué no pasara esto, pero pasó. Entonces, se van a recoger 8.8 billones de pesos de el impuesto al patrimonio. Se aspira a recoger 3.4 del 4 por mil, que supuestamente se van a desmontar los dos puntos, no se desmontan, y 0.3 por la regularización del patrimonio. Eso le debe dar, mal contado, 12.5 billones de pesos. Pero el gobierno anunció ayer el tema de que el IVA va a subir dos puntos, pero finalmente es para después regatear y dejarlo en un punto en el 2014 y 2015. Y eso debe dar dos puntos, cada punto es más o menos 2.3 billones de pesos. Pero a esto se dice que la DIA no está recogiendo la plata que es, a esto se dice que el tasaro más o menos a no sé cuántos millones de barriles, ya 98 dólares el precio de barril y que eso va a ser a 92. Entonces, todo este tipo de situaciones han demostrado una falta de capacidad de comunicar otra vez el gobierno por su equipo económico. Otra vez comete una cantidad de errores. Porque lo que uno puede decir aquí, Álvaro, es que en el impuesto patrimonio se van a, yo no sé, más o menos se le van a poner impuestos a unos 130 mil colombianos de 44. Alguien me puede decir, deje de decir mentiroso, porque más o menos un millón y pico somos los que finalmente pagamos impuesto de los 44, o sea que solamente se va a poner impuesto al 10% de las personas que pagan impuesto. Pero eso que sería divino salir a mostrarlo, nadie lo sabe. O sea, ¿cómo es que el ministro de Hacienda no socializó con los periodistas y sobre todo con el pueblo de que de 44 millones de colombianos solo 130 mil le van a poner impuesto? Y le repito, alguien me puede decir, vean, deje de ser mentira, es que no son 44 millones, sino 130 mil de un millón 300 más o menos que son los que pagan impuestos. O sea, otra vez es como, yo no entiendo, y si usted los oye hablar al de planeación con el de Hacienda, no le entiende a uno y al otro no le entiende, y a veces hasta se contradice, yo a veces me quedo un poco perplejo con ese tipo de situaciones. ¿El fin de la reelección le gusta? Sí, yo creería que sí, sí, yo creería que sí. Yo creería que es bueno, ese intento se hizo, nosotros ayudamos a hacerlo, pero yo creo que el tema de la reelección a futuro no creo que pinte bien. ¿El nuevo contralor? También, es de la costa caribe, por eso me emociona que esté ahí, me parece que es un señor muy serio y creo que las cosas las hará muy bien. ¿El voto obligatorio que están proponiendo? Yo creo que se debe implementar por ocho años o diez años que cogería dos elecciones de alcalde y gobernador y dos de congreso y presidente, porque es obvio que aquí la gente ha perdido esa cultura de salir a votar, seguramente por culpa de nosotros mismos, también digo los políticos, pero es claro que no se puede perder esa falta de legitimidad que debe haber o que tienen que tener las instituciones y tiene que darse mediante eso, pero de forma transitoria, repito, ocho, diez años, no más que eso. ¿El proceso de paz va por buen camino? El proceso de paz, yo creo que va por buen camino, creo que va a haber el tema de la paz. Hay un problema ahora con las víctimas que yo estoy sospechando y espero equivocarme, que es que usted vio que nos enseñaron en prensa o nos mostraron en prensa que la FARC había aceptado dar la cara a las víctimas hace como dos meses, tres meses. Después parece que eso lo llevaron a los comandantes de los frentes y parecería que esas personas no están de acuerdo con el tema de darle la cara a las víctimas y empiezan a pasar cosas de algunos en la FARC, como lo que pasó la semana pasada y esta con Clara Rojas. Pero uno tiene que creerles a los negociadores que están en la vara que son las personas que realmente representan la FARC y yo creo que se va por buen camino aunque tenemos ese escollo, ese problema ahora que es el de que el tema de las víctimas parecería que hay comandantes que no quieren darle la cara, pero claro que se la tienen que dar y sin eso no puede dar proceso de paso. ¿Apoya el debate por parapolítica que le quieren hacer al senador o expresidente Álvaro Uribe? Yo creo que sí, yo creo que ningún congreso, si nadie me molestará al presidente Uribe, mucho menos, pero yo creo que ningún congreso puede soslayar la idea de hacer un debate de cualquier tema, no de ese sino de cualquier absolutamente. ¿El alcalde Petro ha sido un buen alcalde o un alcalde malo? Ni tan bueno como él cree ni tan malo como dicen en los medios. ¿El procurador? El procurador, a mí me parece un señor coherente, me parece un señor que usted sabe qué es lo que piensa, qué es lo que dice, lo dice públicamente, me gustaría a veces que no mezclara Biblia con código disciplinario, pero insisto, me parece un buen procurador, me parece un buen señor, me parece un señor coherente y me parece que las cosas de alguna u otra forma le están saliendo bien. Usted ha defendido mucho el tema de los derechos de las minorías, particularmente de los homosexuales, que con todo lo que está pasando en los colegios, la discusión sobre la participación de altos funcionarios que hacen parte de estas comunidades, ¿cómo ve el asunto? ¿Para dónde va? Empecemos primero por lo del muchacho, este es Sergio, es una cosa que yo he venido dando una opinión un poco diferente, de pronto no muy traducida a los medios, pero es esto, a la sociedad, a esta colombiana y a ustedes los medios, siempre les gusta tener un culpable, claro que ese rector de ese colegio es un imbécil, claro que el profesor del colegio es un imbécil, entonces, pero la sociedad quiere decir, esos son los culpables de la muerte del muchacho y eso no es así, Álvaro, ese es el reflejo de lo que es nuestra sociedad que es intolerante, que es discriminatoria, que avasalla a las personas por la forma como hacen el amor y entonces, eso que pasó con el colegio es nuestra sociedad y la gente no se ha preguntado eso, pero a ustedes y a otras personas les gusta decir, esos son los culpables, porque siempre a la sociedad les gusta tener un culpable, entre otras cosas, porque yo he hablado con expertos, nadie se suicida de un día para otro, el que se suicida, Álvaro, lleva pensándolo por lo menos seis meses, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, fantasea con la muerte, seis meses, o sea, que este muchacho no murió finalmente porque esta rectora y el profesor le hubieran quitado el teléfono y le hubieran sacado, este muchacho viene atormentado desde que es pequeño, desde que sus compañeros se burlaban de eso, de que sus familiares lo rechazaron, de que lo matonearon por todos lados, de que le tocó salir a ser activista para defender sus derechos, entonces, para volver otra vez al círculo, nadie se suicida de un día para otro, este muchacho se suicida porque desde hace mucho tiempo la sociedad colombiana lo viene discriminando y la sociedad quiere andar buscando unos culpables, en este caso los rectores del colegio, que son unos imbéciles, repito, pero que finalmente ese colegio es la fiel muestra y representación de lo cavernícola y lo retardatarios que somos en esta sociedad. ¿qué lección aprendió del tema del Candy Cross de la foto que le tomaron? Que no puedo dar papaya que soy un pendejo porque ese día yo estaba, ese día era un debate sobre el fenómeno del niño, me acuerdo, la sequía, entonces, ese debate duró ocho horas, yo estuve las ocho horas, acabé literalmente con los argumentos del Iscano sobre que no había programación, que era un fenómeno del niño que ya sabe que no va a haber y entonces me puso a jugar doce minutos Tetris, no Candy Cross porque ya yo superé los niveles de Candy Cross y entonces los que trabajan en el Centro Democrático los de la unidad legislativa que yo les llamo los minisepúlvidas porque fíjense que tienen 22, 23 años y están espiando y tomando fotos, me tomaron el video jugando Tetris, eso, muchos de mis papás y cómo me costó de caro, duré como tres días en la vez. Doctor Armando Benetti, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, fue un placer tenerlo aquí en Palabras Más. A usted Don Álvaro, muchas gracias por invitarme a su programa y de verdad que muy complacido de esta entrevista. Palabras Más con Álvaro García. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!